Gracias, señora presidenta y presidente de su puesto, o sea, presidenta de este plenario. Bueno, en primer lugar, obviamente, vamos a acompañar, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con el objetivo de esta ley. Yo voy a comenzar rápidamente diciendo, por un lado, es que coincido con los fundamentos y con la mirada que ha detallado el senador Adolfo Rodríguez Sá en cuanto al tema del federalismo político, del federalismo económico. Así que coincido con sus palabras. Lo mismo con lo narrado, con el objeto de esta ley, hecho por el senador Carlos Caserio, como así también el análisis que hizo el senador Alberto Guarentinec cuando hizo este análisis del federalismo, de las decisiones, del acercamiento de esta ley. Y una ley que creo que recién lo dijo la senadora Mirkin, que si el gobierno quisiese hacer esta descentralización, no necesitaría ley. El poder ejecutivo está presentando una ley porque es una forma de tomar un compromiso real de una situación que seguramente, más allá de que lo anunció cuando asume al gobierno, lo debe haber conversado y de eso están que aparecieron los nombres de las capitales alternas con cada uno de los poderes ejecutivos de las provincias. Así que, dicho esto, quiero agregar otro tema. Yo creo fervientemente en el trabajo de los equipos. Y digo esto con respecto al trabajo de los asesores. Los asesores son los que buscan los datos, los que nos ayudan a elaborar informes, los que trabajan en efectuar análisis. Y después somos los senadores y las senadoras los que plasmamos ese trabajo en equipo con nuestro voto. Y con nuestra palabra en las comisiones y con nuestra palabra en los recintos. Así que reivindico la necesidad del trabajo que hacen los asesores y las asesoras que cada uno de nosotros elegimos para que nos acompañes en nuestra gestión. Y esta ley, ¿qué hace? O sea, ¿qué es el federalismo más allá de todo lo que cada uno de nosotros dijimos en el día de hoy? Es delegar decisiones propias de un organismo que es superior. Y esta ley lo que está haciendo es tomar un compromiso de ese gabinete descentralizado, una forma de acercar decisiones. Es un primer paso. Esto no resuelve lo que seguro cada uno de nosotros pregonamos y queremos del federalismo. Pero es un primer paso importante desde un poder ejecutivo. Y yo creo, y acá coincido con lo que dijo la senadora Nancy González, que debemos avanzar directamente con el tema de un dictamen. Coincidimos casi en su totalidad todos y todas, aunque sean distintas fuerzas políticas, en el objetivo central de la ley. Y tampoco, y esto no quiero polemizar, pero cuando se quiere avanzar con un dictamen para que luego sea la posibilidad de llevarlo a la sesión y tratar de darle, en este caso, media sanción. No nos pueden correr con el gesto, con que si no hacemos modificaciones no tenemos gestos. A ver, quienes estuvimos hasta diciembre del año pasado, no se le podía hacer modificaciones a las leyes que enviaba el Poder Ejecutivo anterior. Se defendía naranja tabla y no está mal, no está mal que así sea, porque son decisiones de equipo, son decisiones de un gobierno, son decisiones políticas. Yo creo que debemos avanzar con el dictamen, coincido en el respeto, que pensemos diferente, tenemos que decirnos las cosas. Es muy difícil resguardar el respeto cuando personalizamos, tenemos que saber hablar del conjunto, saber hablar de lo que uno piensa y necesitamos mucho respeto. La política argentina necesita mucho respeto, necesitamos recuperar la fortaleza que necesita la política para sacar a Argentina adelante. Y en esto tenemos todos responsabilidades, así que estoy seguro que lo vamos a saber hacer, que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y con esto no quiero decir que defendamos cada uno y cada una de nosotros con énfasis lo que pensamos. Lo que lo debemos hacer con respeto. Pero cuando esa decisión que se tome final no coincide con la mía, también tenemos que saber tener el respeto de aceptar las decisiones que se toman en cuanto a los organismos democráticos. Que son esto, a veces nos pueden gustar más, a veces nos pueden gustar menos. Pero dicho esto, señora presidenta, voy a retomar el pedido de la senadora Gladys González de poder avanzar con un dictamen del trabajo que se hizo con los asesores y que sigamos adelante con la posibilidad de votar esta ley. Gracias, presidente.